Esta Política Nacional sobre Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y de Creación del Sistema Nacional de Respuesta a esta Problemática, que ordenó el Ejecutivo, fue aprobada sin ser consultada a organizaciones que investigan estos temas. Esta política no ha sido consultada ni consensuada. Una política que tiene que ver con un problema tan importante como el cambio climático es una política que debe de gozar de un consenso mínimo entre los distintos actores nacionales, cosa que esta política no reúne. Además, no hay fondos presupuestados del Presupuesto General de la República en el año 2019 para la implementación de esta política. No se logró, desafortunadamente, un proceso que permitiera un debate amplio de muchísimos sectores que, sin lugar a dudas, aportarían, digamos, a una herramienta de esta naturaleza. La comunidad científica, la comunidad docente, quienes investigan sobre cambio climático, las instituciones desde la sociedad civil, creo que pueden aportar, sin lugar a dudas, al mejoramiento de esta herramienta. La Mesa Nacional de Gestión de Riesgo asegura que, si bien la conformación de esta política pública de mitigación y adaptación al cambio climático, está dirigida a responder al Acuerdo de París, del cual Nicaragua forma parte, carece de temas particulares que debieron haberse tomado en cuenta. Debemos reconocer que en la política se debió haber puesto más énfasis en las condiciones particulares. Uno se pregunta, ¿cómo qué? Es necesario trabajar más a profundidad, en el caso particular de Nicaragua, lo relacionado a la modificación del uso de suelo. Muchas de las complicaciones que tenemos en los escenarios de riesgo en Nicaragua están asociadas, sin lugar a dudas, a esa modificación del uso de suelo. Debe llamar fuertemente la atención todo lo relacionado al tema bosques, que está asociado, sin lugar a dudas, a la problemática climática. Los logros y avances mencionados en la política nacional de cambio climático se basan en iniciativas desarrolladas por el gobierno de Nicaragua con el financiamiento de la cooperación externa y organismos multilaterales. Cabe mencionar que la mayoría de estos esfuerzos están enfocados en la mitigación y no en la adaptación al cambio climático, lo que denota una contradicción con las mismas prioridades establecidas por el propio gobierno. Según ambientalistas, el Acuerdo de París exige a sus firmantes garantizar el acceso a la información sobre su política pública y las normativas para la mitigación y la adaptación al cambio climático. Cualquíria Chavarría, Voz TV.